Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo las maestrías y runas de Garen para la temporada número 4 Ya he visto muchos comentarios de vosotros, de vosotros mis suscriptores, diciéndome que haga todas las maestrías lo antes posible Lo voy a hacer poquito a poco, ahora estoy muy ocupado, o sea que voy a... yo ya os dije que iba a hacer las maestrías según las visitas que tengan Las de la temporada número 3, por lo tanto, Atrox fue el que tenía más visitas y después iba Garen, por lo tanto voy a hacer Garen El próximo creo que es Jax, si no recuerdo mal, si no ya lo miraré, subo Garen, mañana lo más seguro es que suba 2 o 3 porque no tuvo nada que hacer Y pasado, iremos mirando, o sea que nada, empezamos, Garen como sabéis es un top que va muy tanky, por lo tanto vamos a subir 2 de bloquear y 2 de armadura Ya que así conseguimos ir super tankys, subimos un punto indoblegable, 3 enzincalisis del veterano y uno un bestial derribo Esto más o menos como siempre, ¿vale? Ahora vamos a seguir por aquí, vamos a subir la armadura, vamos a seguir las resistencias mágicas Vamos a subir el evasivo para que cuando se hagan daños de ataques de área no nos hagan mucho daño Y por si la moca nos toca algún hijo de puta de críticos, lease Trinda, lease Yi, vamos a coger la armadura reforzada Un puntito en quitar ralentizaciones, dos puntitos en Tenaz, ya que como os dije Tenaz es muy importante Bueno, no es importante, a mi personalmente no me gusta mucho, pero pensad que Garen, al ser como es Garen Que se mete a tope en una teamfight, se mete a tope con la Q y haciéndole Spin to Win Por lo tanto es muy importante tener Tenaz con Garen, la verdad es que sí Y un puntito más en Guerrilla en Legendario Por aquí ya lo tenemos, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a aquí O sea, tenemos uno en el espal de doble filo Cuatro en brujería, tres en fuerza bruta y uno en mastida marcial Uno en el espal de doble filo porque Garen acaba con muchísima vida Y este daño, hay 12% de daño adicional, va a ir muy bien Ese 1% que nos hacemos a nosotros no nos va a hacer mucho daño Cuatro en brujería para poder hacer a lo antes posible las habilidades Tres en fuerza bruta y uno en mastida arcana para hacer más daño Y bueno, esto es la mastida de Garen Aquí abajo la izquierda de las runas como siempre Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima